Una encuesta reciente a consumidores norteamericanos ha dejado unas conclusiones que quizá no sean tan sorprendentes. No querían ni gafas, ni pulseras, ni relojes inteligentes. Lo que querían es que les durase más la batería del móvil. Y bueno, aunque sigamos con la misma tecnología de baterías de ion litio que hace 10 años, y a la espera de que eso cambie, la compañía Rusayota ha hecho el intento más interesante hasta la fecha por solucionar este problema. Utilizar una segunda pantalla de tinta electrónica. Yotafondos es el segundo móvil de la compañía que cuenta con esta doble pantalla. Y el primero en ser comercializado en nuestro país a un precio de 699 euros, que no es moco de pavo precisamente. El diseño es bastante funcional, redondeado y con la parte de atrás curvadita para que sea más cómodo sostenerlo cuando usamos la pantalla principal. Es plástico, pero no de ese tipo de plástico que da sensación de producto cutre. Como es natural, al tener dos pantallas, lo de cambiar la batería, pues como que nos olvidamos. Sus características técnicas corresponden a un móvil Android de gama alta, pero de gama alta de comienzos del año pasado. Snapdragon 800, soporte para 4G, 2 GB de RAM y pantalla de 5 pulgadas en resolución Full HD de bastante buena calidad. Suficiente en cualquier caso para hacer lo que le piramos. La cámara es su punto más débil. Son 8 megapíxeles, pero sin estabilizador óptico. No es que sea mala, pero para un móvil de gama alta deja bastante que desear. Tampoco tiene granura para tarjetas microSD, de modo que tendremos que conformarnos con los 32 GB con los que viene, que tampoco está mal. Pero vamos a lo importante, que es la pantalla trasera. Las pantallas de tinta electrónica son monocromas y tienen un retardo apreciable, en este caso de 0,12 milisegundos, por lo que no podrían funcionar nunca como pantalla principal de un móvil moderno. Sin embargo, tienen la ventaja de que no emiten luz propia y solo gastan energía cuando cambian. Y dado que lo que más gasta en cualquier móvil es siempre la pantalla, cuanto más utilicemos la pantalla trasera, más nos durará la batería. Incluso duplicar la duración del móvil si usamos la pantalla trasera lo suficiente. La principal novedad con respecto al primer Jotafone es una característica que han llamado Jotamirro. La podemos activar cuando estemos en cualquier aplicación Android y nos permitirá ver en la pantalla trasera lo que estamos viendo en la principal. Con una calidad y una rapidez bastante sorprendentes para ser una pantalla de tinta electrónica. Además es táctil y responde bastante bien a nuestros dedos y mientras haya luz externa se ve muy bien. Incluso podremos jugar con él, aunque en mis pruebas con el Asphalt 8 haya resultado en un número de colisiones bastante mayor de lo habitual que ya es de por si alto. Tiene eso sí un defecto. Para tener la rapidez necesaria no hace un redibujado completo, lo cual provoca que veamos algunas estelas dejadas por las anteriores pantallas que pueden dificultar la lectura. No obstante no es un problema excesivo, de modo que resulta muy recomendable usarla para las aplicaciones que tengamos que usen principalmente texto, desde Twitter al correo electrónico. Además de esta capacidad de duplicar la pantalla normal, el Jotafone incluye un par de aplicaciones propias pensadas en la lectura. Una para libros electrónicos sin catálogo propio y una segunda para leer las noticias del día con nuestras suscripciones a Fitly. Además trae cuatro juegos de tipo pasatiempos como un Sudoku, todo ello pensado para la tinta electrónica. La pantalla trasera se puede configurar a través de una aplicación llamada Jota Hub. Y en él podremos configurar las dos formas en que pueda adoptar la pantalla trasera cuando está en reposo. Con la primera llamada Jota Cover se verá el número de llamadas perdidas, mensajes nuevos y notificaciones, con una fotografía de fondo que podemos elegir entre las que guardemos en el teléfono o que promongan en Facebook, Instagram y demás. Con la segunda llamada Jota Panels tendremos una serie de widgets que incluyen tanto algunos propios de Jota, pensados para la pantalla de tinta como aquellos que le tengan en Android, que sigue la búsqueda de Google, en fin, todo ese tipo de cosas los podéis tener en la pantalla de tinta electrónica. Se puede cambiar de uno a otro con un botón que en ocasiones no acaba de funcionar, que es el único fallo importante que tiene el software del teléfono. Por lo demás es un Android Ciccat bastante puro, sin demasiados añadidos. Lo más importante es el Jota Energy, que es una aplicación que cuando lleguemos a cierto umbral, por ejemplo el 10%, nos desactiva un botón de cosas para que nos dure más la batería. Llegados a este punto, lo normal es que empezásemos a repasar las características del Jota Phone 2 y lo comparásemos con la competencia, pero como este caso es un ejemplar único en su especie, pues no lo podemos hacer. El móvil tiene una gran desventaja, el precio. Y una gran ventaja, que es que si utilizamos la pantalla trasera de tinta electrónica, podemos llegar hasta doblar la duración normal de la batería. Si estamos dispuestos a pagar 699 huracos por ese privilegio, pues entonces adelante. Y si no, pues va a ser que no. Nos vemos en próximos análisis.